Con Tita Filipa, bueno, Intendente de Buencialado Escalante. Tita, se mencionó Escalante precisamente como uno de los lugares que podría ser, o entre Escalante y Laborde, destino final, uno de los dos destinos finales de vertedero de residuos. No sé si tienen las tierras, si no las tienen, si las van a adoptar o no, ¿cómo les va? Bueno, nosotros tenemos sí un terreno lindero al basural actual, que es un campo que está en venta, que son 22 hectáreas, que tendría que ir ahora a la empresa para analizar la posibilidad de que sea factible la instalación allí o no, ¿no es cierto? Nosotros creemos que estamos en un lugar estratégico, justamente en la intersección de la Ruta 3 con la Ruta 11, y que tendríamos varias localidades vecinas que quedarían muy cómodos para que descarguen en nuestro pueblo. No obstante, también nuestra intención, como ustedes habrán visto, mis preguntas también con respecto a cómo poder industrializar los residuos, de tal manera que no se conviertan simplemente en paquetes, en prensados, y que los camiones después se los lleven para industrializarlos en otro lado. Que todo eso pueda ser distintas fuentes de trabajo, como la instalación del procesamiento de las cubiertas, de los plásticos, y bueno, todo lo que pueda hacerse en beneficio de crear más fuentes de trabajo y de crear una comercialización generalizada, por lo menos en la parte regional y zonal. Bueno, lo importante de todo esto a ti también parece que es que se vaya llegando a buen puerto. Hace mucho tiempo que se habla de las posibilidades de vertelos regionales, bueno, creo que se ha avanzado bastante hasta ahora. Sí, por supuesto, y me parece muy positivo, es muy difícil trabajar con la basura, porque nosotros hace dos años ya que estamos trabajando domicilio por domicilio con los alumnos del secundario, repartiendo la cartilla de la clasificación de residuos en origen y no lo logramos. Tenemos también la ordenanza firmada por el Consejo Deliberante por unanimidad para la eliminación del uso en los comercios de las bolsitas de nylon y tampoco lo logramos, porque el mismo comerciante dice si no le doy la bolsita no me llevan la mercadería. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para desterrar eso que está más que contaminante, molesto, sucio, que vuela por todos lados? ¿Qué más fácil que meter todas las bolsitas de nylon en una bolsa y clasificarla y no meterla con todos los residuos, no es cierto? Bueno, pero es una tarea que hay que ser perseverante, que hay que insistir, que nos tenemos que poner de acuerdo, y me gustan estas reuniones donde estamos todos los intendentes, para que vayamos plasmando iniciativas generalizadas en el departamento, de tal manera que de a poco insistamos para que cada uno se concientice que un pueblo limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Gracias a ustedes. No, no tienen por qué, gracias a ustedes. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo. Bueno, Presidente, decimos que son importantes este tipo de reuniones porque hay avances, bueno, hoy se contó con la presencia del señor Darío Barato, se manejan posibilidades bastante concretas de lugares, creo que, alguna vez lo dijo usted, si vamos a trabajar para trabajar en serio, realmente vamos, ¿no? Si no, cada uno tiene su obligación a los pueblos. Sí, totalmente, a veces cuando uno, en realidad, siente de que no puede avanzar y tiene a veces muchas actividades, es como que dice, bueno, le pongo las energías donde... y eso es lo que sentí en aquel momento, pero hoy me parece que fue un avance, ya venimos dando pasos bien concretos. Hoy Darío era muy claro, aparte de mostrarnos las distintas tecnologías que existen, es que sin el proceso de la licencia ambiental, evidentemente, por más que nos estén los recursos, no vamos a poder avanzar. Y eso también pasa muchas veces y le pasa a los municipios, que hay financiamiento y no hay proyecto, o no están los proyectos a tiempo. En este caso, estamos dando los pasos necesarios de contratar a un consultor, lo cual ya nos armó un cronograma de trabajo y eso nos va a permitir lograr la licencia ambiental. Y el próximo paso sí son los recursos para hacer, tanto sea las plantas de acopio como la de transferencia, y buscando los distintos terrenos ya con lugares puntuales donde él nos marcó, ya hay un avance concreto. Hoy por lo menos estamos trabajando sobre pasos firmes y me parece que fue muy buena en ese sentido la reunión. Bueno, se habló de que antes del fin de año va a estar presentado un ambiente esto. Exacto, ya está en este cronograma. Entonces, yo por eso le pedía a los colegas intendentes que se comprometan también a eso, porque en definitiva el consultor no nos va a dar una llave en mano en el sentido de que necesita información de los municipios. A veces cuando uno envía un correo electrónico y no te responden, los tiempos se van tardando. Así que esto es el compromiso tanto de la parte técnica del consultor, desde la gestión de la parte de los intendentes. Así que, si podemos ir coordinando eso, me parece que vamos a llegar antes que termine este año a tener ya presentado en ambiente el pedido de la licencia ambiental. Nos vemos el primer lunes del mes que viene. Dale, nos vemos. Gracias por venir a acompañarnos y a permitirnos difundir las actividades que realiza la comunidad. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. Bueno, Eduardo, una reunión más de la comunidad y yo creo que de alguna manera se va llegando a un final que es el deseado por todos, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, buenos días. Y sí, sí, felizmente, como venimos hablando hace un par de veces con ustedes, hoy otra reunión más, otro paso importante a este avance que está haciendo la comunidad. Hoy la presencia de Darío Barato, como le habíamos anticipado a ustedes, que la consultara a cargo de todo el proyecto. Lo bueno es que hoy, además de la asistencia de todos los intendentes de la comunidad presente, avanzamos ya en el cronograma, fijando la fecha del objetivo que hemos propuesto, que en diciembre tengamos presentado el aviso del proyecto y la licencia ambiental. se presentó el cronograma de lo que vamos a hacer este mes y en lo subsiguiente, octubre, noviembre, para el 3 de diciembre estar presentando todo. Así que, bueno, felizmente, como hemos dicho, paso a paso es el objetivo. Eduardo, la próxima reunión en Canal, ¿podría llegar a ser? Bueno, casi con seguridad que va a ser Canal, ya ahí vamos a tener inclusive un panorama de los terrenos, que vamos a estar viendo previamente y analizando con la parte técnica y la ingeniería. Así que, bueno, esperemos contar también con ustedes para que puedan seguir junto a nosotros el avance del cronograma como tenemos previsto. Realmente un tema importantísimo, el de los residuos, algo que había que darle una solución o hay que darle una solución. Sí, sí, por supuesto, nosotros ya te dije, en otra oportunidad, hace 15 años que comenzamos con esta idea, con este proyecto, pero en realidad, hoy, en estos tiempos, digamos, estamos concretando el anhelo con toda la problemática que significa los basurares a silo abierto. Nosotros, ustedes tienen conocimiento por ustedes mismos, nosotros tenemos problemas gravísimos en la zona de Canal, en toda la zona donde ha habido muchos problemas, inclusive con las inundaciones, con las napas, así que, bueno, felizmente, como bien decimos, para no ser reiterativo, estamos tras los pasos del objetivo final. Gracias, doctor. A ustedes. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.